El voluntariado San José, que funciona al alero de la Casa del Samaritano, realizó el lanzamiento de una nueva colecta regional, instancia que busca recaudar dinero en ayuda de los 28 adultos mayores que viven en el lugar. La segunda colecta se realizará por medio de un sobre, el cual será enviado principalmente a diferentes instituciones educacionales a partir del 19 de marzo. Respecto a este tema, habló Marcela Diz, presidenta del voluntariado, quien comentó lo siguiente. Hoy día estamos haciendo el lanzamiento de la campaña del sobre, en el día de nuestro patrono de San José, el patrono del voluntariado y de la Casa. Estamos pidiendo la ayuda una vez más de la comunidad con esta campaña que se va a hacer llegar a los colegios, a las instituciones y en particular, si alguien quiere hacer un aporte, se puede comunicar con FIDE 12, acá en la Casa del Samaritano también van a haber sobres. Así que una vez más, pedir el apoyo de la comunidad, como siempre nos ha cooperado en todas las campañas que hemos hecho, así que para que en abril vamos a empezar ya a entregar los sobres. Por su parte, Trinidad España, directora técnica de la Casa del Samaritano, se refirió a la importancia y al uso que se le dará a estos fondos. Está abierto todo el año, estamos recolectando socios, necesitamos recursos para mantener la casa. La Casa del Samaritano funciona con nosotros desde febrero del año 2021, tenemos a 28 personas mayores, no queremos llegar al extremo de decir, ¿sabe qué? Vamos a tener que cerrar la casa porque no se financia. Tenemos un déficit al que tenemos que llegar a eliminar, ojalá podamos eliminarlo, pero apelamos a la voluntad, al cariño, a la empatía de esta obra magallánica para que nos pongamos una manito en el bolsillo, cooperemos con este sobre, nos inscribamos como socios, puede ser en la oficina de la Fundación FIDE 12 o acá también en la Casa del Samaritano tenemos una planilla que completa la persona que quiera beneficiar, ya sea con 2.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000 pesos, todo suma. Adicional a esta campaña, el voluntariado cuenta con las conocidas coronas de caridad, además de espacios para donaciones y la posibilidad de hacerse socio. Las diferentes actividades se pueden realizar tanto en el espacio ubicado en Balmaceda 745 como también en FIDE 12. Gracias. 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 Gracias.